...de Alberto Pérez, que te repita. ¡Aplausos! Contamos también esta noche con el sonido de Cano y su comentario, Romen Cano. ¡Aplausos! También contamos con el sonido Marte, de Mario Cano. ¡Aplausos, por favor, para todos ellos! También contamos esta noche con la presencia de su sonido, Pablo, y su propietario, Edadín Méndez. ¡Aplausos, por favor, para todos ellos! Para todos los propietarios y los sonidos que esta noche están con nosotros y que gracias a ellos vamos a tener una gran presencia de mago y noche de su fan, nuestras actividades artísticas en la fecha 2017. Repetida, Lugar de Tradiciones y Cosumbres, 2017-2021. Muy bien, estamos aquí con nosotros con los comienzos de su sonido que están aquí en la fecha, en la fecha 2017. Muy bien, muchas gracias muchachos, gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos y en la noche de hoy, pues, disfruten esta fiesta, bailen mucho, siéntense y pásenla. Muy bien, muchas gracias.